Marifer Centeno descifra claramente la última publicación de Shakira contra Clara Chia. Marifer Centeno, la grafóloga y experta en el lenguaje corporal, descifró claramente la última publicación de Shakira. Marifer Centeno, la influencer experta en lenguaje corporal, descifró claramente la última publicación de la cantante colombiana Shakira. Tras difundirse videos en los que se ve a sus hijos Milán y Sasha, no muy a gusto con el ex futbolista Gerard Piqué y Clara Chia Martí, el fin de semana, Shakira se manifestó en redes sociales. La publicación hecha por Shakira, el miércoles 29 de marzo, dejó algo confundidos a sus fans, quienes no se pusieron de acuerdo sobre las intenciones de la cantante con su mensaje. La que ya sabe que quiso decir Shakira con su publicación, es Marifer Centeno, quien confirmó la sospecha de muchos sobre la destinataria del mensaje. Dice Marifer Centeno que Shakira sí dedicó su publicación a Clara Chia, En un breve video subido a Instagram, Marifer Centeno dijo que efectivamente, Shakira le dedicó su nueva publicación a Clara Chia, la nueva novia de su ex, Gerard Piqué. Claro que Shakira está haciendo referencia a Clara Chia. Claro que está haciendo referencia a Clara Chia, dice Chiaroscuro. Me queda claro que es una técnica, Chiaroscuro. Además tiene que ver con los contrastes, es una técnica artística en la cual mediante diferentes grados de iluminación, Marifer Centeno dijo tener claro que, Chiaroscuro, la palabra con la que Shakira tituló su publicación, es una técnica que tiene que ver con los contrastes. Sin embargo, Marifer Centeno recordó que Shakira es una mujer muy inteligente, que no da un paso sin antes haber analizado las consecuencias de sus actos. Es una técnica artística en la cual mediante diferentes grados de iluminación, los objetos se representan gráficamente, pero Shakira es una maestra de las palabras, le gustan las palabras. Según Marifer Centeno, así le manifestó Shakira a Clara Chia que es mejor que ella. Como ejemplo, Marifer Centeno habló sobre un fragmento del video de A Music Session numeral 53, en el que Shakira habla sobre Clara Chia. Marifer Centeno destacó que Shakira incluso se habría tomado el tiempo de elegir cada toma para mostrarle a Clara Chia que ella es superior en todos los sentidos. ¿Tú crees que es casual que también en el video de Bizarrap, cuando habla de Clara Chia, la toman de abajo hacia arriba, como como sabiendo que ella es superior en muchos sentidos a Clara Chia? ¿En qué tono es el mensaje de Shakira a Clara Chia Martí? Marifer Centeno sostuvo que la cantante se mostró con ánimos de confrontación y provocación. Quiero que veas que el mentón está ligeramente levantado y la mirada es retadora. Entonces, a mí me parece, dado las condiciones y la personalidad de Shakira que es inteligente y que además es una persona que sabe usar las redes sociales, que sin duda alguna si hace referencia a Clara Chia, con el fin de provocar reacciones, Marifer Centeno usó un juego de palabras para confrontar a Clara Chia. Según presumen muchos, el ánimo pendenciero de Shakira se debería al mal fin de semana que habrían pasado sus hijos con Gerard Piqué. Y es que, el exfutbolista habría obligado a los menores a convivir con Clara Chia durante la final de la Kings League. Ante ello, los hijos de Shakira se habrían pasado la tarde muy incómodos e incluso recibiendo regaños de Piqué. Marifer Centeno remató el análisis que hizo a la publicación de Shakira, asegurando sombre el título que le puso la cantante a la foto. Yo creo que es un juego de palabras con el fin de provocar. ¿Tú, qué opinas? Déjanos tu comentario.